Saludos mis queridos amigos cibernéticos de los cinco continentes. Nos ha llegado una noticia la cual tenemos que manifestar que no nos sorprende, pues los llamados artistas siempre están en contraputeo para ganar más audiencia. Uno habla del otro y no hablan de la madre que los trajo al mundo porque eso sería demasiado. Pero la distinguida doctora Nancy Álvarez, escuchen ustedes lo que ha dicho de Laura. Nancy Álvarez dice que es porquería el programa de Laura. Dicen que los quemados no solo sufren de ardor, sino también de los celos. Nancy Álvarez conduce el programa ¿Quién tiene la razón? Critica a Laura Bosso que sus programas son porquerías, según contó la presentadora a un periódico de circulación. ¿Quién tiene la razón? Es transmitido por la cadena Univisión y el programa de Laura es transmitido por Telefutura. Sin embargo, Nancy no escatimó que la peruana sea de Univisión. Estoy de acuerdo con Jaime Baile en todo lo que dice sobre el programa de Laura. Es una porquería y no educa y no debería ocupar un espacio en televisión, dijo Álvarez. Para muchos, los programas ¿Quién tiene la razón? Y el de Laura, ambos son porquerías porque tratan de lo mismo. Los dos tienen el mismo formato. En cuanto a educación se refiere, no hay ninguna diferencia. Pero cuando alguien tiene más éxito que cualquier otro, les comienza a arder. Entonces se dan a conocer los peores enemigos. Dicen que la envidia va tan fraca y amarilla porque muerde y muerde, pero nunca come. Señores, en realidad, mi opinión sobre estas declaraciones de Nancy Álvarez del programa ¿Quién tiene la razón? Sobre la peruana Laura, tenemos que manifestar que esto tiene que ser una preparación de la misma cadena puesto que las dos están trabajando para la misma. Así que, de no ser con el consentimiento de los directores de Univision, pobre Nancy, yo creo, sinceramente, que le quedaría muy poco en este programa de ¿Quién tiene la razón? Porque la razón, señores, no la tienen ninguna de las dos porque ya lo dijeron y yo lo repito, son tremendas porquerías.